Hola chicos, Marlon, Adri, Juan y... ¿Ahora suenan los Marlon? Ahora suenan, hoy no van a sonar, pero... Hoy no suenan, hoy no suenan, pero bueno, están sonando. Sonarán, aquí estamos, súper felices. Oye, nominados además a Artista Revelación. Pues sí, la verdad que para nosotros es como un sueño que dices, joder, de verdad estamos aquí, no te lo llegas a creer de verdad, ¿sabes? Pero estar aquí y ver todo esto tan grande, tantas luces, tantas cámaras, todavía nos impresiona bastante. Además es, bueno, es los primeros premios con nosotros, ¿verdad? Los premios, sí, espero que no sean los últimos, pero los primeros sí que son. Solo estamos empezando a hacer historia. Ojalá, ojalá sea así. Oye, vosotros, aparte de, obviamente, vuestra música, decidme un Artista del Año, mojaos un pelín. ¿Un Artista del Año? ¿Tanto internacional, nacional, lo que queráis? Bueno, yo creo que por todo lo que suena, al final Bruno Mars es un tío que está haciendo cosas súper grandes, súper poderosas y además a mí me mola mucho, me recuerda mucho a Michael Jackson y me mola, creo que es, sin duda, el Artista del Año. ¿Moláis vosotros y vuestro rollo? Por cierto, ¿de qué vais hoy? ¿Vais vestidos? Yo voy de Jazz Cavalli. Y esto es una chupa de diésel. ¡Oh, me encanta vuestro rollo! Pues a disfrutar de la noche y que viva la música. Luego nos vemos. Que además tengo a una guapa por aquí que está espectacular. Carolina Herrera, que estás guapísima.